Un día soñando en un sueño, soñé, estaba soñando contigo Soñé con hacerte el amor y soñé, que no estaba dormido Soñé que sueño, piel con piel, calor con calor Cuerpo con cuerpo, ya que colote tu pelo y tu piel a la vez A un despierto recuerdo Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo y nunca me dejan pa' Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.